No canta de la cumbia, no se ha dado sonido No canta de la cumbia, no se ha dado sonido Que cumbia la baila, baila con los sonidos Que cumbia la baila, baila con los sonidos La baila en allá en Chicago, la baila en Bogotá La baila en allá en la fileta, Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago, baila de Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra!